¿Sabías que una cruz de bicarbonato en tu puerta puede atraer dinero y prosperidad? Hoy descubrirás este secreto, sus orígenes místicos y cómo hacerlo correctamente para asegurar un flujo constante de abundancia. Te revelo tres secretos con el uso del bicarbonato que provocarán cambios importantes y beneficiosos en tu vida, tanto para mejorar tus problemas económicos como para protegerte. Si tienes problemas con el dinero o tu vida está estancada, problemas y peleas y cosas de ese estilo, cosas negativas. Es hora que te protejas de las energías negativas que te están limitando. La tercera técnica es para atraer mucha abundancia a tu hogar, no te la pierdas. El bicarbonato es conocido por sus múltiples propiedades, incluyendo la capacidad de neutralizar y purificar energías negativas. El bicarbonato se usa muchísimo para miles de cosas, desde cuestiones físicas, mejorar situaciones físicas, mejorar situaciones orgánicas, mejorar problemas de enfermedad, mejorar la salud, etc. Se utiliza para muchas otras cosas. El bicarbonato tiene una funcionalidad extraordinaria y por eso es importante que prestes atención a ello. Saber usar el bicarbonato de manera inteligente, usando técnicas apropiadas, llevando los pasos a paso con el bicarbonato, te puede beneficiar muchísimo, no solo para tu salud, sino para atraer la abundancia, como te lo voy a decir en la tercera técnica. Pero vamos a proteger. Como protege el bicarbonato de la salud, puede proteger también tu vida. Puede proteger las energías que están a tu alrededor. Puede proteger las energías que influyen en tu vida. Bien, que traes tú arrastrado desde la calle y por eso es importante que salgas protegido, como aquellas que pueden entrar a tu casa, bien por la puerta, que normalmente por donde entra todo y por la ventana, pero especialmente por la puerta. O puede entrar esa gente que trae energías negativas, esas personas que traen energías negativas, no con mala intención, puede darse el caso que sí, pero no con mala intención, sino que simplemente de manera inconsciente provocan y transmiten energías negativas dentro de las casas de los demás. Pero también ustedes pueden llegar con energías negativas, los que vienen de la casa y por eso te vas a proteger tú y si quieres proteja a los demás que están dentro de tu casa para cuando salgan, vuelvan descargados de las energías negativas. Por eso te voy a enseñar tres técnicas y como te digo, la última, fenomenal, para que después que hagas toda esta protección, te genere abundancia y prosperidad. Empieza a generarse energía, abundancia y prosperidad en tu casa y empiezas a lograr los resultados que estás buscando también de dinero. Es importante proteger para cubrirte los resultados de dinero, pues nada haces con aplicar una técnica relacionada con el dinero y luego, simple y llanamente, no sabes cómo se te va el dinero, se te escapa de las manos porque estás cargado energéticamente de manera negativa, tanto en tu hogar como en tu persona, como tal. Entonces, ¿cuál es la idea de lo siguiente? Vamos a hacer una bolsita de bicarbonato, ¿ok? Y la idea es para qué? Para llevar contigo ese escudo contra las envidias, las malas energías, intencionales o no, todo lo que pueda haber en el exterior, ¿ok? ¿Cómo vas a crear esta bolsita? Vas a agarrar una bolsita de tela, tela, tela natural, no tela sintética, tela de color blanco o de color dorado o de color verde o de color rojo. Vas a agarrar una bolsita de cualquiera de esos colores, si quieres la coses tú, una bolsita, tenga que ser pequeñita, una bolsita mínima. Vas a introducir dentro de la bolsita bicarbonato, vas a sellarla, como te sea posible sellarla, si la necesitas coser para sellarla, pues la sellas de tal manera que no se derrame el bicarbonato que echaste adentro. Vas a agarrar la bolsita entre tus manos para activarla y vas a decir lo siguiente, me proteges de las energías negativas, me proteges de las energías negativas. Dicho eso, agarras tu bolsita y te la guardas en la cartera, te la guardas en el bolsillo, donde te sea más cómodo llevarla y cárgala contigo. Especialmente cuando vas a lugares muy negativos como pueden ser hospitales, cementerios, funerales, comisarías policiales, cárceles, pero también llévala contigo cuando vayas a sitios que si bien per se no son negativos, como puede ser un mall, un centro comercial o como puede ser un evento, alrededor tuyo pueden haber personas con una carga negativa muy fuerte que te pueden perjudicar muchísimo. Entonces ya vas protegido y si lo enseñas también a la gente de tu casa que lo haga, pues van a llevar muchísima menos energía ustedes, por lo menos los miembros del hogar, a la casa. Pero tenemos que proteger la casa, ¿no? Porque también la casa se influye de energías negativas y estas energías negativas, si ya no las traemos nosotros porque estamos protegidos y los miembros de nuestro hogar también están protegidos, la puede traer otra persona o simplemente entrar por la puerta de nuestra casa. Entonces para ello vamos a ver cómo hacemos esta cruz de bicarbonato en la puerta de la casa, ¿ok? Para hacer esa protección que estamos buscando. Pero antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Si no eres parte, te invito a que te unas inmediatamente. Somos unos dos millones más o menos de Amigos y Amigas Prósperas en todas las redes sociales, creciendo al diario porque verdaderamente mucha gente dice que están cambiando su vida. Tú quieres decirlo pronto eso, pues si estás en YouTube, únete, suscribiéndote, clicando en la campanita, en la palabrita todo. Si estás en TikTok, si estás en Facebook, si estás en Instagram, pues síguenos y ya eres parte de la comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Luego, entonces, vamos con la segunda técnica de la cruz de bicarbonato en la puerta. Recuerda que la tercera, te voy a dar un tip muy especial para que esto lo conviertas definitivamente en abundancia de dinero dentro de tu hogar. O sea, o una tercera técnica, por decirla, si la quieres ver de esa manera. Esta segunda técnica es que vas a colocar una cruz de bicarbonato en la puerta de tu casa. En la puerta, ¿cómo? En la puerta, pegada a la puerta, no, pues no la vas a sostener allí, no es posible. Vas a dibujar tu cruz de bicarbonato en el piso de tu casa, al lado hacia donde abre la puerta. O sea, si tu puerta abre así, loco, en este, acá. Si tu puerta abre así, pues acá, ¿ok? En el lado donde abre la puerta, vas ahí a colocar una cruz de bicarbonato. Vas a agarrar tú el bicarbonato, un puñadito en la mano, y vas a dibujar una cruz. ¿Ok? Es importante que cuando vayas dibujando la cruz, vas soltando el bicarbonato poquito a poco, y vas dibujando tu cruz, vayas diciendo lo siguiente. Protege mi hogar y a todos los que viven en él. Protege mi hogar y a todos los que viven en él. Y vas haciendo tu cruz. ¿Ok? Cuando tienes tu cruz lista, tú me dirás. Ok, ya la activé, ya la tengo hecha, pero eso se va a deshacer inmediatamente. Entre el viento de la puerta, la gente que sale o entra, el que sopla por debajo de la puerta, eso no se va a aguantar ahí, pues tienes razón. ¿Qué hacemos para protegerla? Vamos a colocar arriba, no solo para protegerla, sino para potenciarla. Vamos a colocar arriba una macetera, un matero, un perol de estos que se usan para tener las plantas en la casa, con una planta de estas poderosa para traer abundancia, como puede ser la lengua de suegra, como puede ser la planta del dinero, como puede ser la sábila, de estas plantas que son poderosas para traer abundancia. ¿Ok? Colocas el macetero sobre la cruz y ya la tienes protegida. Pero tú quieres además tener dinero y ya que tienes protección, porque es que si no tienes protección, como te dije, no vas a tener dinero, porque puedes hacer muchas cosas para traer dinero, el dinero va a llegar, pero se te va a perder porque no tienes protección. ¿Qué vas a hacer entonces para además potenciar con toda esta protección y que el dinero empiece a llegar a tu casa? Pues vas a agarrar un billetico, un billetico. Y esta es la tercera técnica o el tip especial que te estoy enseñando. Vas a agarrar un billete, lo vas. El billete puede ser de cualquier denominación, puede ser la más bajita que hay en tu país, puede ser de otro país, pero si es de otro país, yo siempre recomiendo que si es de otro país, sea un billete de una moneda poderosa, una moneda fuerte, como puede ser el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, monedas que son fuertes. Porque si vas a agarrar un billete de una moneda de un país que es débil, esa es la energía más o menos que vas a traer. Acuérdate que el billete va a traer la energía de la que está cargada, ¿ok? Y el simbolismo que tiene. Entonces, pero, ah, y lo otro importante es que sea un billete en circulación. De tu país, como te dije, o de cualquier país. Vas a agarrar este billete y ya lo tienes, ya tienes el primer paso hecho, ya activaste la cruz de bilcarbonato del macetero, vas a levantar el macetero esta vez, vas a poner el billete y vas a repetir lo siguiente. Me proteges y me traes abundancia, me proteges y me traes abundancia. Después de dicho eso, colocas otra vez tu macetero y lo dejas allí. Permite, no le metas ansiedad, no le metas apuro, deja que las energías se acomoden, deja que el universo co-cree contigo para que todo se te convierta en realidad y esa abundancia también empieza a llegar. ¿Qué vas a hacer? Es muy importante que prestes atención de vez en cuando, revises, levantes el macetero, revises cómo está la cruz. Si la cruz se ha deshecho, pues simplemente la vuelves a hacer repitiendo las mismas palabras que ya las vas a copiar. Te voy a decir cómo las vas a copiar para que las tengas allí y no te olvides, repitiendo las mismas palabras que repetiste cuando creaste la cruz, haciendo exactamente lo mismo. Tu bolsita de sal, igual la puedes mantener todo el tiempo mientras se mantiene el bilcarbonato adentro y la puedes portar contigo. ¿Que lo puedes hacer toda la vez? Claro que lo puedes hacer toda la vez. Aquí es importante entonces que lo copies y ya lo vas a copiar, pero antes de copiarlo, escribe en comentarios como amigo próspero o amiga próspera que eres de esta comunidad. Uso esta cruz poderosa para mi bien. Uso esta cruz poderosa para mi bien. Uso esta cruz poderosa para mi bien. Escrito el comentario, dale un dedito arriba y un me gusta, importante para la comunidad de amigos y amigas próspera. Comparte este video, hazlo llegar a personas que tú sabes que necesitan tener este conocimiento. Comparte por WhatsApp, comparte en las redes sociales. Luego pares el video, retocedes, le das a retroceder, vete al principio, ve escuchando todo de nuevo. El que lo escucha bien, lo aprende bien, lo hace bien, logra los resultados. Vas copiando todo, vas copiando qué es lo que tienes que decir en los diferentes pasos para que digas las palabras correctas, no te equivoques y esto definitivamente te funcione. Y cuando regresas acá, a este punto, el video que estás viendo lo puedes ir a ver para aprender muchísimo más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual cliqueando sobre él con la puntica del dedo o con la puntica del mouse y vas a verlo inmediatamente. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.